¡Suscríbete al canal! Y desde entonces me anjo otra bola para que vuelva a subir bloopers Entonces, bueno, aquí hay una recopilación de algunas cosas porque muchas he bofado Pero bueno, ya las voy a empezar a guardar todas Pero estas son algunas de las cosas que han sucedido Porque no siempre cuando uno se siente a grabar un video salen bien las cosas ¡No, verga! Bueno, aquí van algunas recopilaciones ¡Tutorial completado, bitches! ¡Siempre confío en este tib, verga! ¡Nunca lo dudé! ¡Qué pasó, Fio! ¿Acaso? ¿Acaso? ¡No, no! ¿Pero cómo explicarte que no puedes conmigo porque yo siempre te confío, loco, Fio? ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Que fin de mierda que tengo siempre en la concha de tu madre, fío Y ahí es cuando se empieza un video a previo a la grabación A ver güeas A ver güeas A ver güeas Vos sos mía Ay pendejita, ay pendejita como te tengo No te puedes, no puedes tirar suña, no puedes tirar suña Ay la cague, ay la cague, ay la cague, ay la cague Ay la cague, ay zafo Oh como esta Ferpop, no, no la mentira Asa cagarani sos mía, ay pendejita como huye este dominante gancho de anal No, 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 si, 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 si No, no llego a nada, soy un asco, soy un asco Y si, vecino acabo de salir, caí, ni siquiera fui a la A una Práctica, no sé Dale que no mata a Salani, eso, hace lo que no Ah güey Ah güey Ah güey Ah güey Que yo siempre te lo vi Ah güey Ah güey 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 Es la puta madre Que tal, hijos de Uy Que tal, hijos de Hijos de Hijos de Junini iba a decir Porque muy pronto Llegará El 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 Toma hijo de pecho amorite Margarita del orto Hola chiquita Hola te voy a fumper el orto Te dije La puta madre está salado el tema Está bastante salado el tema Ay la puta me equivoqué de botón Ay la concha de la lora Ay casi me mata Se fue como Dios a la concha de la lora Vas a morir callate Callate puta callate Ya estoy por matar a la mierda No Se fue como los dioses Ay Dios Verga Hola No sé quién es por la musiquita del orto Antes que me digas nada Sos el mancotecario Escuchame Chupapijas No 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 Me chupo un huevo ¿Sabe por qué te llamo así? Porque me has cansado Me has podrido Siete meses me has llamado Al menos una vez por semana Preguntando por Hernán No soy Hernán Quiroga Verga No soy Pero Pero Yo sé que trabajan varios empleados ahí Pero Verga A cada uno Y ya no sé de memoria El nombre de todos ustedes Vos sos Pablo Que no Bueno Chupo un huevo Pero escuchame Bueno Escuchame Germán Escuchame una cosita Cuando uno Al menos No sé cómo será ahí Pero aquí en Asgard No No te estoy tomando el pelo Aquí en Asgard Al menos cuando vos Das de baja Una línea Y después otra solicita Adquirir el número De la anterior O sea No es mi culpa O sea Claro Por culpa de Hernán Que no sé qué mierda debe Hasta su culo Que sé yo que debe Me está llamando una vez Dos veces por semana Encima a veces me llaman A siesta Nos jodamos Pero Bueno Pero decirle a todos ahí Que este número No es de Hernán Me cansa ya Pero cómo quiere Que no me enojes Si a veces Me llaman Cuando estoy durmiendo A la siesta Bueno No me chupo un huevo Si ayer no duermo A la siesta Aquí sí O sea Santiago Este no ama A las siestas Ahora resulta Que uno No puede dormir A la siesta Bueno Registrarlo Anotarlo ahí No sé Pero dale casualidad Que si no es la siesta Cuando grabo Cuando me llamo Están esperando Que yo grave Pero me chupo Bueno No me llame más No me llame más No me llame más Porque después La próxima A vos Si sos O a tu compañero O a tu colega Te voy a Te voy a Putear Hijo de puta Chao Qué pesas Qué pesas Dios Te voy Adiós Adiós Un trompillo ahí A vidrio directamente 50 minutos Gritando Como un pelotudo Ahí Para que no grabe Estoy Ya no puedo Más Ahora ya voy Vecinos de mierda Locos Siempre Cuando uno No se puede Grabar Y ya voy Cómo Mén Cómo Mén 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 No no I can tell FEMILMOLI TEMOS FEMILMOLI 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 Yo no comprendo Osea Que verga Eso no fue puto eso Igual hay que ser hijo de femil puto para salir 2014 osea No, no, como me puede tocar esta clase de gente Hola Estoy apretando Hola Que le pasa Hola Y encima sos vos Hijo de puta Que no soy Kioga Que no soy Hernando Que le pasa Que video de mierda Esta tambien la concha de tu madre Metas este video En lo mas profundo Esto Esto fue todo psicodin Bah que para que soy Para que No, 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 no No lo voy a lanzar Voy a meterse este video en el culo I cosa putas Un saludo Otra Y Que no soy Que le pasa Que no soy